La justicia en la República de Panamá no sea independiente y no sea imparcial. Los panameños no debemos crearnos ninguna expectativa con respecto al resultado del caso Odebrecht. No va a pasar absolutamente nada. Primero, la vista fiscal llega en un momento en el que faltan escasos tres años para las elecciones. Y escasos año y medio, tal vez, para que empiece a agitarse la actividad política. Yo he denunciado históricamente que aquí la política se ha visto dominada y controlada por pactos de impunidad. ¿Cómo van a negociar el expresidente Varela, el expresidente Martinelli con las fuerzas actuales en el poder para configurarse nuevamente en una opción electoral o configurar el escenario electoral del 2024 y con ello enterrar los escándalos de corrupción de esta administración, así como se enterraron los de la administración Varela, como se enterraron los de Martinelli, como se van a enterrar, como se han enterrado a todos y se seguirán enterrando? Ese es el escenario que nosotros vamos a ver. Yo lo digo sin ningún tipo de filtro ni tapujo. La investigación del caso de Brecht, a pesar del esfuerzo de la Fiscalía, será una forma más de entretener a la población mientras no hay trabajo, mientras no hay ingreso, mientras no hay agua.